Hoy hace 90 años que se abrió por primera vez un parador, el parador de Gredos, y para conmemorar ese nacimiento de la empresa hemos querido regalar una estancia en alojamiento y desayuno a todas aquellas madres que hoy tengan un bebé. Esa es un poco la iniciativa. La idea es que todos los niños que nazcan hoy o que sean legalmente adoptados hoy se puedan inscribir con el certificado de nacimiento, con el certificado de adopción legal, en la página web de Paradores, y ya desde el Servicio Central de Paradores les llegará la invitación definitiva para que, insisto, de aquí a un año puedan disfrutar de una estancia con sus hijos o con su hijo en el parador que ellos elijan de toda la red distribuida por toda España. Y que igual que en su día nosotros nacimos y nos ha acogido el país entero, nosotros ahora ir acogiendo a las nuevas incorporaciones, a la gente joven, es decir, en definitiva, abrir a los nuevos clientes de la empresa, aparte de, por supuesto, celebrar que hay una persona más hoy en el mundo, en España.